Ok, vamos a empezar con este juego, el Slime Rancher, que la verdad que puede ser un buen juego, no sé muy bien qué onda ya, pero bueno, vamos a probarlo, ya hice un Gundam Miss Save Files, no, vamos a poner un New Game que sea, hola Hugo, que sea directo. Directo, pene, porque el pene que nunca falte, y vamos a jugar, es muy raro este juego, no sé, no entiendo nada, pero tenía muchísimas ganas, tenía muchísimas ganas de jugar, ok. Ok, perfecto, algún día que, algún día juega y bebé y o bebé con pocho, creo que mierda es eso, vamos, lo probé, ok, probé el juego, no, no lo, digamos que no me llegué a viciar ni nada. En el Save File, es de acá, LOL, eso estaba jugando, LOL. Entonces, ok, me está enseñando acá un poco de los comandos, me van a tener que ayudar bastante, Eni, hola Warcraft, me van a tener que ayudar bastante porque no sé muy bien cómo va esto. Así que bueno, están los chingos slimes ahí, y a ver, como que le tenemos que dar comida, ¿qué es este juego? Está bueno, está bueno. Sí, ya sé, ya sé, ya sé, no me lo compré, obviamente, no me lo compré el juego este, bien, pero, buenos días, hola señor Pochoclo, LOL, eh, gallinas. Estos no porque me pegan, ¿no? Hola mexicano, dice, buen día Pochoclo, buen día Pochoclin. A ver, quiero seis de estos, tengo dos, cuatro, cinco, seis, perfecto. Con seis slimes, creo que para empezar estamos bien, no, estamos... El Song Request lo voy a dejar desactivado por la gloriosa música del juego. Ok, le vamos a dar comida, es algo así, ¿no? El juego, como que lo tenemos que alimentar. Oli, hola, ahí se va metiendo la people. Como que los tenemos que alimentar, y si quieren pollos, yo tengo acá, no sé, no los voy a usar. Cuando te compras la pistola es diferente, XD, yo no lo compro. Yo sé, compró el juego, oh, qué al pedo. O sea, sí, pero me lo voy a comprar, pero cuando esté en ofertas la steam. Ni en pedo me lo compro ahora, encima que está en alfa. Eso. Pues yo creo que me había engañado con otro streamer, pero lo vi. Es un engañador. O bueno, ahora está por acá. Eh, ve, ve, respimo, no se hable. Che, qué mierda es esta, jugá a Minecraft, viva Verón. A ver, eh, rey, que, qué mierda. ¿Qué es eso? Ok. Eh, reitero, tenía muchísimas ganas de jugar otro juego que no sea Minecraft. De hace muchísimo tiempo, que tenía ganas de esto. Entonces, eh, vamos a probar si esto, si esto va. Es muy feo el sida de lo lindo que se ve. Se ve raro. Se ve raro. No sé. Es como muy kawaii, pero tampoco el juego es kawaii en sí mismo. No sé. A este gordo hay que darle de comer. Pero no sirve comprarlo si no tiene multijugador o algo así, es verdad. ¿Qué onda, Nick? Está en stream. La gente no entiende nada. Dice que mierda está jugando en link de maestres. A ver. Reitero. Es un juego que tenía muchísimas ganas de hace tiempo. Y, este, nada. A ver si me ayudan. A ver, este. La puta madre que se convirtió en un... No, no. En estos. Esos grandes no me gustan. Hola, Nick. Hola, Karen. Esos grandes no quiero. Yo quiero uno que... A ver, porque... Mira, yo quiero de estos. De estos que comen carne, pero están buenos. Yo quiero de estos. Porque estos me pegan. O sea. Estos coman verduritas, pero me pegan. Entonces no quiero que me peguen. Vamos a ver cuánto tenemos. 300. Arreina PBQ con Dawo. Ah, están en el servidor de allá. Muy bien. A ver. Después me paso. Después me paso. Tranquilo, vamos a jugar. Vamos a jugar una horita o algo así. A la mierda. ¿Qué es esto? Coman. Sacrifiquen al pibe este. No sé cómo se reproducen los slimes. No sé cómo mierda se reproducen los slimes. Pero digamos como que se reproducen y ya está. Ok. De estos Tavi Slime. Este. Quiero poner. Muchos. Porque les voy a buscar gallinas por ahí. Después les doy de comer. Encima creo que el valor. O sea. Es como el cookie clicker y todas esas mierdas. Lo único que así. En HUD y todo. Este. Vamos a poner por acá esto. Se llama al final. Ah. Nunca dije mi nombre. Vamos 95 suscriptores en. En YouTube. ¿Eh? Que si llegamos a un poquito más capaz que lo digas. Se pueden comer el pollo. Sin preocupación. Todo suyo. No sé quién quiere. Coman. Y se dan comidos. Ay mira. Y ahí te cagan los plurks plurks. Ok. Está bueno. Está interesante el juego. Está curioso. ¿Cuándo es el streaming de Alan Wake? Cuando me lo pasen. Cuando me lo pasen. En el canal. Ya voy a. Ya voy a poner un. Hago streaming de Alan Wake. Ya voy a poner una notificación en. Desde YouTube. Ok. Me voy a pasar dos capítulos de Alan Wake en streaming. ¿Alguien le recuerda a Candy Crush? Es verdad. Es verdad. Tiene mucho el estilo de Candy Crush. Tiene un estilo de Candy Crush. Puede ser. Puede ser. No sé. No sé por qué. ¿Y esto? Hay que comprarlo. No sé qué mierda. Bueno. Che, che, che. Negro. A ver. Vos acá. No sé. Díganme si lo estoy haciendo bien. Porque capaz que estoy haciendo cualquier cosa. Y no entiendo nada. La puta madre que se me escapan. A ver. A ver. Dios. No puedo. No puedo ser así. No puede ser así. Hola Juan. Mierda. No puede ser así. Por favor. Nos controlamos. A ver. Dios. ¿Qué les pasa? Están alteradísimos. A ver. Slimes. Se controlan. Yo sé que quieren comer pollos. Pero. Se. Se. Me. Controlan. ¿Qué hay acá? Ah. Verdad. Puedo plantar cosas. Igual. A ver. ¿Qué puedo plantar? No sé. Puedo plantar zanahorias. O algo así. Creo. 250, tengo 97 Slime Ranger se llama el juego Nick, mira Skype Un segundito, que miro Skype Puedo jugar Eh, sí, sí, Hugo, sí, lo que vos quieras No sé qué mierda me preguntaste por Skype ¿Qué mierda es eso? Lo entendí muy bien, pero sí, lo que vos quieras Eh, a ver No quiero, esos Slime Grandes me dan cosa, porque Yo quiero, por ahora Por ahora con Slime chiquitos Y después Probamos Pero no me voy a ir A los Slimes grandes de golpe Bueno, mira, este que hace Ah, ese es como una mezcla entre Ah, este podría estar interesante El tema es que se me van a escapar Prefiero juntar bastantes Slimes Y darles de comer ¿Qué dice? Se supone que este juego es el re famoso Ni si Ey, se hizo famoso en Twitch, ok Si no están enterados No es mi culpa Está buenísimo A mí me encanta A ver qué mierda hay por acá Ah, otra zona Eh, mira Eh, mira, para alimentar al gordo Vamos a la Cube Perry Mira que Minecraft Quiero Minecraft O sea, yo ya sabía que muchos iban a decir Quiero Minecraft, quiero Minecraft, quiero Minecraft Pero cuando juego Minecraft Me dicen Quiero otro juego que no sea Minecraft Entonces no tiene mucha Eh, ¿qué es esto? ¿Una expansión? ¿Lo tengo que comprar? Ah, no Slime Key Muy bien Eh, ¿me entienden? Eh, Cube Perry A ver, pero No sé si me explico Pero no puede estar pidiendo Cuando juega un juego otro Y cuando juega otro otro O sea, si jugamos Minecraft Jugamos todo el directo Juegaslo y diviérte Sí, es la verdad Es lo que tengo que hacer No tengo que hacer mucho caso A lo que me dicen que suba Y que no Eh, mira otro gordo Ah, no Pero este es carne Porque ese es uno de De los que comen carne No A ver, ¿dónde están estos? Esto por acá Ah, tengo que dormir también Es verdad Ya me estaba olvidando O sea, que si este Se come aún No entiendo nada No sé No sé Eh, voy a jugar a esto, ¿ok? No voy a jugar Minecraft Obviamente voy a jugar Trabajando como negro villero Voy a jugar Eh, qué sé yo Una horita Media hora Hasta que me canse Depende Lo que me rompa Salí, negro Depende de lo que me rompan Las pelotas Si me rompen mucho las pelotas Cierro el juego Y me recamba Un slime puede comer Otro slime No sé No sé si están comiendo O están haciendo Cozuelas, pero Es muy raro Permiso Gracias ¿Qué carajo? O sea, como que evolucionan No sé qué son los Los Pokémon ¿Quién se creen estos? A ver Vamos a darle un poco de comida Al gordo este Para que me dé la llave Porque los slimes de agua Son los mejores Ok No, esto no Esto Los slimes de agua Son muy buenos ¿Alguien conocía el juego? Yo creo que Más de uno conocía el juego No puede ser que no Conocieran el juego Streamea Buscaminas Algún día Algún día Stream 24 horas De Buscaminas Pro player Del Buscaminas Algún día voy a hacer Y op Ahí me sujo No sé Es que no sé Muy bien Los slimes Voy a estar por el chat Pochoclo Hablando de 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 vos Como que me dijiste No sé qué A las 6 de la tarde Grabamos desventuras Yo me 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 iba a dormir la siesta Y digo No Es verdad Le prometo Me perdí Acabo de perder En el Lime Rancher Ahí está Y digo No Es verdad Le prometí A A Pochoclo De grabar desventuras Eh Hijo de puta Eh Peace Hola por cierto Hola ¿Y cuál es la misión Del juego? Nada Conseguir Plata Creo No sé No sé muy bien Cuál es Pero está divertido O sea Conseguir Mucha plata Para ser El mejor Ranchero Del puto Mundo No vamos A jugar Mucho Ya digo Vamos a jugar Vamos 21 minutos Jugando Vamos a jugar Hasta la Una Una cosa Así A ver Como de la cama A ver Estos Que se mueren De hambre No entiendo Nada A ver Vamos a Ir a buscar Comida Para nuestros Slimes Tendría que plantar Zanahorias ¿Cuánto tengo? Siento Ah no No me da No me da Para plantar Zanahorias Lo que sí Voy a agarrar Algunas Y ahí Perfecto También necesito Necesito zanahorias Para darle de comer A los A los Rosas Y necesito Pollos Para darle de Eh ¿A qué es esto? Ahí están los pollos Para darle de comer A los otros ¿Ok? Uh Está chido Está entretenido Está entretenido A ver No Vos Negro No Yo creo Seis slimes Más o menos Estos comen De todo ¿Ok? Los slimes Rosas Son medio Toca bolas Pero comen De todo A ver Vamos a hacer así Que caguen Un poco Un poco O sea Nosotros vivimos De la mierda O sea Vivimos de la mierda De los slimes Estos ¿Ok? Perfecto Por acá Y Que me quiero Comprar un 250 250 Ay no me da ¿Cómo miras el chat Sin salir del juego Nick? Lo tengo en el celular Vení chingón Tiene dos pantallas No No tengo dos pantallas Nick al final Grabaron No Porque Pochoclo Se durmió No Porque Pochoclo Estaba dormido Igual ya era obvio Que no íbamos a grabar O sea Lo digo Y mañana tampoco Y pasado tampoco Porque O Pochoclo Se hace el boludo O es que no quiere Al final Termináis jugando Con Meli Un build battle Y ganamos Jugamos un build battle Y ganamos A las 8 Que me llamo Justo Meli Bien Ya me da Para plantar Unas zanahorias Por acá Vamos a plantar Unas ricas Zanahorias Es esto ¿no? Ok Vamos a plantar Unas zanahorias Por acá Yo te dije Que se iba a dormir Nick Si Es un putón Yo que quería Yo de verdad Tenía ganas Pero bueno En fin Son cosas Que pasan Tenemos muchos Pink slime De esos tenemos Pero El tema con esos A ver Vamos a hacer Que caguen Acá un poco Vamos a agarrar Todo lo que Los de estos Se siente Se siente Se siente El pueblo Quiere desventuras De un pochoclo Y un pirata Spamele El Spamele El Skype a pochoclo Yo ya hago Lo posible Para convencerlo Pero el tema No es mi problema O sea No se tienen Que quejar Que quejar De desventuras Conmigo Quejense con pochoclo Que él es el que No quiere Grabarme ¿Entendés? ¿A ustedes Se los puedo dar De comer? Si Van a morir De una forma Muy linda No lo grabaron No grabamos Juega Undertale Juega Undertale Un día O Isaac Isaac lo tengo Pero soy malísimo Y Undertale No lo tengo Y tampoco me interesa mucho Dicen que es buen juego Pero no se No le veo potencial No se No me interesa Nunca le vi Ya no prometo nada Y no No Ok Vamos a tirar esto Por acá Mejor no prometas Pochoclo Porque al final De tanto prometer Yo lo reemplazo Claro Desventuras De un Hugo Y un Pirata Necesito un reemplazo Me agregas a Skype Ningema18 Es mi Skype Lo que si pido Por favor Que no me llamen Estoy para contestar Preguntas Lo que quieran Por chat Pero no Sin llamar Porque rompo un poco Las bolas Cuando llaman A veces uno No puede hablar Y eso Y lo llaman ahí No quieren comer esto Bueno Esperen a que crezcan Y después se los morfan Porque no quieren De los chiquitos Ok Va a haber que poner Paredes O algo así Pues se ve que Si tienen hambre Se altera Pochoclo Deja de spamear Que sos el puto Modern No Es que esto No puedo agarrar Y acá Tienen los precios Ven Por ejemplo Está subiendo El precio De este Mira Este es 21 El tabi No se que Entonces Lo que podemos hacer Es un corral De pollos Ok Podemos hacer Un corral De pollos Por acá O por allá Acá está bien Que sería No Este corral No Garden Coop Keeping Chicken Si Este Ok Y acá Ponemos los pollos Ok Encima Pochoclo Merienda Desayuna Cena De todo No le deja Tiempo Se va a inventar Una comida Más solamente Para morfar Pochoclo Ok Vamos a buscar Cajas Y de paso Le damos de comer Al gordo Ya digo Vamos a jugar Hora y media Dos horas Vamos a jugar Un poquito Espero que les entretenga Este Y obviamente Si quieren Isaac Algún día Voy a tener que hacer Un directo de Isaac Si quieren Undertale Bueno Veré Que tal el juego La verdad que no me llama Mucho la atención Hello Kitty Online Con Pochoclo Me dijeron mucho De Hello Kitty Online Pero si Pochoclo No quiere Grabar desventuras Imagínense Le agarra El Hello Kitty Online En la vida Va a querer A ver A ver Eeeh Que chota es esto Y esta slime Fosfor slime Come fruta Ajá Ajá O sea Tiene Tiene Lufobia Se mete un poco La luz Y se muere Un poco Ok Acá está todo Ah mira Está todo acá Perfecto O sea que este Se muere con la luz Pues muy bien El Hello Kitty Online No existe Lo buscó en Google No existe ¿Cómo que no existe Hello Kitty Online? Sí Claro que existe El Hello Kitty Online Va medio Lagueado el juego Pero entiendo Que esté en Alpha O sea Entiendo El por qué Lag Porque está en puta Al No 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 Que te necesito Necesito un Rooster Que sea El macho Alpha Necesito un Rooster El tema Que se los morfan Acá Mira 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 No No Fuera Fuera Quiero mi pollo No Y este Este El Tar Este Es después De una combinación De muchos Muchos O sea Cuando se combinan Muchísimos Slimes Ven Se forma esto Y se va multiplicando Y se come A todos los Slimes Que hay básicamente Es como Para que no mezcles Slimes En tu lugar Ok Esto por acá Perfecto Esto no me interesa Esto por acá No puedo Tiramos este Que este sale más Un poquito más de pollos 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 Perfecto Necesito un Rooster Con un Rooster Ya es GG Ok Porque Básicamente Nick Descargate No more Rooming Hell Está Free en Steam Botter Ya me había dicho Que lo jugara Este Pero la verdad Que me lo descargué Y nunca tuve La oportunidad De jugarlo Eh Y tampoco Me llama la atención Así que Ni de paso Juega Un Resident Evil No Nunca fui Fan De la saga Resident Evil Pochocle 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 me engañó Con otro streamer No sé Me metí ahí a Twitter Y vi que Pochocle había Puesto No sé Que está en directo Pásense Yo cuando entré Digo Pochocle me está engañando Con otro streamer Que ni siquiera lo quiere Porque no le hablaba Boludo A mí Comenté algo Y me quedaba Haber visto el streamer No sé No me quería Igual también Ustedes Boludo No sé Quién estaba Creo que estaba Pochocle Y Y estaba Algún que otro Follower Entonces cuando yo puse Hola Empezaron todos Neg neg Que mierda Haces acá Y Como que Jodió un poco El streamer Para mí Como que Se me venga Uno acá Y me ponga Hola Y todos Le empiecen Que mierda Haces acá Hola Yo no lo conozco Mente ¿Juegas Payday Freddy? ¿Juegas Payday Freddy? ¿Qué se juega Payday? Payday lo tengo comprado El tema con Payday Lo que pasa con Payday Es que no Ya pasó medio de moda Pero podría jugar Podría jugar Tengo el Battlefield También comprado Tengo muchos juegos Chuclo y Nick ¿Cómo se conocieron? En Twitter Con un tweet de Crespo Lo retuiteó El Rich MC Y Pochoclo Fue a ver Si Crespo Tenía un canal En YouTube Y como Vio que no Se fijó En los que seguía Y vio que tenía Que me tenía a mí Y yo sí tenía Entonces me Quería hacer sub Por sub Y me habló Por privado Esa es la historia De mi vida Demen Sus putas Es que es mierda O sea De verdad Vivo de vender mierda Aunque mucha gente Vive de vender mierda En la vida Ok A ver Esto por acá Perfecto Y esto Come Ah mira Está re contento Dice Cuando crezcan Me los voy a morfar De una forma Mira Dios mío Gigi Nick Alta historia Me mandé Pochulio La historia De nuestras vidas Ok Necesito un rooster Pero me parece Pero me parece que voy a ir A la mañana Oscar No, no, no Pues estos se salen Y si se salen Me pongo Ah, no Bueno Coman pollo Si quieren Ahí tienen para mañana Hola Acabo de llegar Hola Juega Fainas De Freddy's 4 Meh No sé Perfecto Vamos a dormir Ah, vamos a dormir Hasta la mañana No tenías que contarlo Pero no Bueno Ya lo conté Pochulio Ya está Ya está Si es re easy No esta historia Tampoco es tan complicada Igual hay gente Que no la No la escuchó Ya podemos Trolear a más Pochulio Ya podemos Ok Buen día Coman zanahorias Que saludable De que hablan De nada Hola Me gusta La milanga Uy Ya empezó El El amante De la milanga A ver Como están Los pollo Porque está Muy bien Necesitan Un rooster Y GG Ok Ahí voy a esterrolar Ah puta madre Ok Vamos a darle De comer al gordo Yo quiero que me dé La llave Quiero que me dé La puta llave El gordo Que a veces te da Una llave Ahí mágica Para desbloquear Una zona El tema Es que necesitaría Mira Acá son slimes Comunes Pero si vas a dar Dos otros slimes Mutantes No me gusta nada Pero bueno Necesito un rooster Necesito un rooster No sé cómo conseguirlo Pero voy a ver Pobre Karen Vamos a darle De comer Al gordo Este No sé cuánta quedarle Pero mirá Mirá que gordo Que está A la mierda A la mierda Implosionó en sí mismo Ok No tengo rooster Pero tengo uno de estos Que no tenía Ahí tengo una llave Bien Y tengo esta caja Que no tiene nada Ahí se me morfan Lo que tenía la caja Ok Muchísimas gracias Vamos a ver Si necesito un rooster Y GG Necesito un rooster Y GG Y si PC Le hemos Eh salí de acá Salí de acá Que ya te veo Con las intenciones De pegarme Ok Ya cambiamos de juego Un segundo Que ya cambiamos de juego No No hay rooster acá Puta madre ¿Dónde había visto Un rooster yo? Por acá era ¿Se acuerdan que Yo había visto Y había dicho Ah mira un rooster Y lo tiró a la mierda Yo dije hola En el stream de Link Súper estalqueo Pochoclos Y ya sé Pochoclos es así A la mierda ¿Qué es esto? Que están enojados No, no, no Ok Ahora rooster Es por acá Permiso Pero No hay de esto Pero no Ok Mierda Corre Ok Escucho Un rooster Un rooster Bien Ok, ok, ok Perfecto Y esto también me sirve ¿Qué es esto? Elder rooster No, no me sirve Me sirve para dar Para que morfen Pero bueno Vámonos, vámonos, vámonos Nunca Nunca morí en el juego Y tampoco quiero hacerlo Eh ¿Cuánto llevamos? Llevamos media hora Jugando Ok ¿Qué mierda es esto? Ah, mira Para darle de comer No sé qué Ah, fruta Fruta come este Este come fruta Ok Hay que darle fruta A este Le voy a dar Un poco de fruta El tema es que No sé cómo Mierda Subo ahora ¿Por dónde Subo? Ah, por acá Está re loco Esto Este Como que no ¿Por dónde Mierda Subo? Alguien sabe Por dónde Subo Please I need help A ver Requero ¿Por dónde Vierda Subo? Por acá No Por acá No Capaz Que no No lo estoy Viendo Pero Pero Como que No puedo Subir No Va a ser por acá Va a ser por acá Y Uy Y estos Me van a matar A ver Ok Sí, pero Ah, claro Acá hay un puente Acá hay un puente Perfecto Ok No hay ningún Otro No ¿Y el rooster? Ey, ey Yo había agarrado Un rooster La puta madre ¿Dónde está? Jodeme que se Oh, la puta madre No agarra el rooster Pensé que sí La puta madre Ok, a ver Un rooster Please No sé que era una gallina Aca no quedan Ay, ay Ahí hay uno Ahí hay uno Ahí hay uno Córranse, córranse Ok, bien Bien, bien, bien Vámonos Vámonos acá Vos vení conmigo Ponemos pollos En toda la pollera Igual esto se los voy a dar De comer a mis A mis amigos ¿Qué día estamos? Día 3 Ah, recién empezamos Ok Perfecto Me pierdo un poco Todavía, eh La verdad que sí Un poco me pierdo Igual ya sé que por acá Doblamos Y listo ¿Qué mierda es un rooster? El rooster Esto, el rooster El gallo El gallo Lo agarraste y lo tiraste contra un slime ¿Really? Qué juego pelotudo Bueno, pues chico Por acá Y cojanselo Esto por acá Y le voy a dar de comer A mis slimes Esto que están muertos de hambre Coman Coman y sean comidos Ok Podría mezclar uno Aunque sea Para tener Sí, es que sería súper complicado Porque si mezclamos uno Nah Es decir que podemos mezclar Porque así no Si les dábamos de comer a uno Nos da De estos Y de estos Pero no Después Veamos Tengo 300 y pico Hola ya vine Hola Manuel 350 300 Puedo poner Unas high walls Por lo que ahora Podría comprar más De estos No Porque me chupan un huevo Pero de estos Porque siempre se escapan Entonces preferiría Hacer eso así Y esto así Ok Tu meta es ser Pro 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 Player En el Rancher Si esa es mi meta De la vida Siempre Desde chico Tuve este sueño Y Desde chico Tuve el sueño De ser pro En el Ranch En el Climing Rancher Y la verdad que Estoy tratando De que eso sea Posible Pero No lo sé Es una meta Sin cumplir Que tengo Vengan Putos Bueno Me parece Que lo vamos Dejando Por acá Si Me parece Que lo vamos Dejando por acá Después En el directo Puede ser Que algún día Lo sigamos Tengo la partida Guardada Porque se guarda Entonces puede ser Que algún otro día Lo sigamos O lo siga Fuera de cámara Y eso En fin Lo que hicimos En el directo Hicimos esto Que es lo básico Que podés hacer Esto que se alimentan De pollos Hicimos un corralito De pollo Que va bastante bien Así que nada Lo dejo por acá